Recordando tu día, hoy vengo amigo a saludarte Enchida mi alma traigo por este tunacal La canción que te canto, te la canto con el alma Mostrándote el cariño que siento yo por ti Te pido que la lleves impregnada en tu mente Con un grato recuerdo de tus amigos queridos Hoy 24 de marzo, fecha inolvidable Para todos tus amigos que te quieren de verdad El firmamento viste hoy de bellos colores Al saber que hoy día cumples un año más Mi anhelo es que lo pases rodeado de alegría En este hermoso día, día de tu natal Mi anhelo es que lo pases rodeado de alegría En este hermoso día, día de tu natal Renata de Manuel Acosta Perdón, de Manuel Cabeza no vota